¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú no sabes mañana cómo vas a estar Yo no sé cómo voy a estar mañana hermano Mientras que estamos sanos Buscamos más a Dios Padre gracias ¿A dónde voy a ir lejos de ti Señor? ¿A dónde voy a ir separado de ti Padre? El día que tú vuelvas llévame contigo El día que tú vuelvas Padre Gracias Señor ¡Gloria a Dios! 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 ¡Sumbulay! ¡Gloria a Dios! En Dios Pacho, Jesucristo En Dios Pacho, Jesucristo Es un bulea y el hueco Es un bulea y el hueco Y me enamoré mi tarinichu Y me enamoré mi tarinichu Y me enamoré mi tarinichu Y me enamoré圣 El despacho es un Cristo El despacho es un Cristo Es un bullaio, ay, 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 ay El despacho es un Cristo El despacho es un Cristo De guday tu hermano ¡Suscríbete! 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 El apacho, cuidas gatas y lumaña, gusana Así es, hermano Señor Leida, salvaje Señor Leida, salvaje El apacho, cuidas gatas y lumaña, gusana El apacho, cuidas gatas y lumaña, gusana Gracias, papá, gracias Gracias, hermanos Gracias, papito, gracias 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 Es poco tiempo ese hermano Poco tiempo en este mundo Manapipas y achancho Taita y mi bata pusaro a la chica Mientras ya nunca llegas Va a taita y esta gracia mismo V Solidiz con este hermano Y del rito Poco tiempo en este mundo Chacando en este mundo Chacando en este mundo V Solidiz con este mundo ¡Gracias! ¡Gracias, nita y te adiós, hermanos! ¡Gracias, papá, gracias! ¡Él nunca no nos va a dejar, hermano! ¡Mientras joven, mientras señorita que estás, sírvele más a Dios! ¡Porque Él te va a bendecir, porque Él te va a llevar donde tú quieras, hermano! ¡Nunca dejes de soñar! ¡Gracias! ¡Maquita al tomo maricos! ¡A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte palmas a Cristo! ¡Qué bonito, qué precioso alabar a Dios! ¡Amén! ¡Gracias, hermanos! Y vamos a continuar con nuestro hermano, quien está en la dirección ¡Gracias, papá!